El Opel Astra se apunta a la moda de los 48 voltios y de la etiqueta ECO. Poco a poco la extensa gama de automóviles del gigante Stellantis comienza a beneficiarse de la nueva mecánica híbrida ligera de 48 voltios. Y es que ahora le ha tocado el turno al nuevo Opel Astra, el cual recibe esta interesante mecánica, gracias a la cual aquí en España se consigue la valiosa etiqueta ECO de la DGT. Ni mucho menos se trata de una mecánica nueva porque esta acción híbrida enchufable ya estaba incluso disponible en la compañía alemana. Concretamente era el Opel Corsa el encargado de estrenarla en la marca pero en su versión de 100 cv. Mientras que el Opel Astra eleva esa potencia hasta unos considerables 136 cv de potencia. Sin olvidarnos también de que ofrece 230 Nm de par de motor. Esas son cifras extraídas del nuevo corazón 1.20 Turbo, un bloque de gasolina con 3 cilindros y sobrealimentado que se acompaña de un motor eléctrico que inyecta otros 21 kW de potencia y 55 Nm par motor. Además de una transmisión automática de 6 velocidades y que es de doble embrague. Otra pieza clave en estos Opel Astra Hybrid es la llegada de una batería de iones de litio de 48 voltios. La cual ha sido ubicada bajo el asiento del conductor para no restar ni un litro de capacidad al maletero. De ahí que estos Opel Astra Hybrid conservan los 422 litros de capacidad de las dos versiones con motores térmicos mientras que la carrocería Sport Tourer presume con sus 597 litros de capacidad los cuales le alcanzan los 1.634 litros en el caso de abatir sus asientos traseros. Pero más interesante es saber que gracias a la llegada de esta mecánica híbrida estos Opel Astra Hybrid son 14% más eficientes y respetuosos con el medio ambiente que la versión 1.2 Turbo 130 EAT-8 lo cual ya ha desaparecido de la gama. Y es que firman un consumo medio de apenas 4,8 litros cada 100 kilómetros cuando he mencionado 1.2 Turbo se iba hasta los 5,6 litros cada 100 kilómetros en el caso de la carrocería hatback de 5 puertas. Interesante también es saber que la compañía alemana asegura que gracias a esta tecnología híbrida estos Opel Astra Hybrid pueden circular hasta un 50% del tiempo en modo eléctrico cuando se transita por zonas urbanas.